Muy buenas a todos chavales, aquí es Painfury comentando, como estáis viendo estamos en GTA V online y vengo a traer un trucazo para ganar 700.000$ en 2 minutos Lo voy a compartir en dos partes, ¿vale? Lo primero, nos hace falta un Vifta y un amigo, ¿por qué? Para que nos diga que estamos dentro del vehículo montado Lo vamos a hacer de la siguiente manera Nos vamos a comprar un Vifta, invitamos a un amigo al garaje y una vez que tenemos el Vifta comprado y tuneado lo que vamos a hacer es ponerle el cable al mando de la Play 3 y montarnos Cuando tenga una pierna dentro del vehículo, quitamos el cable, ¿vale? Es muy fácil Cogemos, quitamos el cable y dice que no se detecta el mando inalámbrico Una vez que no se detecta, le damos a círculo para que se quite esta pantalla y mi amigo me dirá, estás dentro del vehículo Entonces el truco ha funcionado bien Vamos a vender el vehículo sin ayuda pero esta es la primera parte que tenemos que hacer, ¿vale? Como veis, tenemos Vifta tuneado Vamos a tener que comprar un Aver Vaya decir mucho, es que no tengo un millón de dólares para un Aver Conseguir el dinero como sea, ¿vale? Si tenéis algún tipo de vehículo lo vendéis Conseguir dinero ¿Y qué vamos a hacer? Comprar un Aver Y me diréis Furi, me tengo que gastar un millón de dólares para después vender el Vifta Pero después lo vamos a vender sin ayuda Sin límite Sin espera Y sin ayuda, ¿sabes? Que es lo mejor sin ayuda ¿Qué vamos a hacer? Compramos el Aver Y lo metemos en nuestro garaje Atenta al truco y no decís No me gusta hasta que no lo miréis Porque después os va a decir Es un trucazo Es un trucazo, ¿sabes? 700.000 dólares cada dos minutos Y podemos vender todas las cosas que queramos Como habéis visto he comprado el Aver Nos vamos a la bolita azul Y cogemos Cambiamos el Vifta Donde está el Aver Y el vehículo se habrá duplicado Cambiamos el Vifta Donde hemos puesto el Aver ¿Vale? Atentos todos Ponemos el Vifta Donde hemos comprado el Aver Como veis se ha duplicado el Vifta Lo que vamos a hacer es Salir y entrar Esto sería para aplicar el valor De un Aver Al Vifta ¿Vale? Y que después nos den el valor Del Vifta Y del Aver Nos van a dar 700.000 Por cada vehículo Esta sería la primera parte Como estáis viendo Me he bajado del vehículo Cuando hemos salido Y hemos entrado Me he bajado del vehículo Y desaparece No preocuparse Porque nosotros Lo que vamos a hacer Es esperar a que vuelva Como veis Estamos esperando aquí Le doy un poquito A la cámara rápida No lo recorto Para que veáis Que yo ni me meneo Y vuelve el Vifta Vale, perfecto Una vez que vuelve Este coche ya tendrá El valor del Aver Y diréis ¿Cómo lo has hecho Furi? Pues como lo estoy haciendo Todo en directo Sin trampa ni cartón Aquí Tendrá ahora el valor Del Aver Y del Vifta Es decir Si compramos un Aver En un millón de dólares Cuando lo vendemos Nos dan 600.000 Más el Vifta Que nos dará el 96.000 Nos darán por el vehículo 696.000 Chavales Esta es la primera parte Del truco Después os voy a traer Cómo venderlo Sin ayuda Sin límite Sin espera Y nos darán 700.000 dólares En dos minutos Chavales De cada dos minutos Sin esperar ¿Vale? Que es lo más importante Sin esperar 45 minutos Vamos a ganar 700.000 dólares De cada dos minutos Como veis 695.000 696.000 Chavales En dos minutos Muy muy fácilmente Esta es la primera parte Como os estoy diciendo Para la primera parte Nos hará falta un amigo Para aplicar el valor Del ADER Al Vifta Pero la segunda parte Podremos hacerlo Todas las veces Que queramos Sin ayuda Muy fácilmente Y sin tener que estar Llamando a un amigo Solamente para la primera parte ¿Vale? Espero que os guste Ya sabéis Ir practicando este truco En los comentarios Podéis ir ayudándose Revienta el botón de like Chavales Lo agradecería bastante Y luego un poquito más tarde Tendréis dinero Sin ayuda Chavales Adiós Chavales 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 Gracias por ver el video.